Tú, que tienes amigos imaginarios, dile adiós, adiós e ignorancia, brojo, cierra labios, edúcalos a pensar antes de actuar y no hablar, por hablar o alardear, úsalos para crear, yo quiero grabar más que interactuar con humanos, cronos nos quita vida ahí, no está en nuestras manos de carne, luchar contra la muerte, lo fácil es conformarse, lo difícil es hacerse fuerte de espíritu, de alma, como le quieras llamar, yo a veces busco el nirván y logro la calma elevar, tras meditar, tras fumar, tras rechazar sus mentiras, yo creo mis teorías más lógicas que sus biblias de papel, con las que no, porque un camino tomé un boleto y me fui de viaje como un peregrino, hierve en el bolsillo de dos amarillos, busco papelillos, retengo lira que siento en el pecho, es un buen estribillo, si muerde el cajo, colmillo, brillo porque veo más allá, de su iglesia, su gobierno y su sistema, porque tengo ideas reales, las buenas, pero son muy nuevas, muy avanzadas, a sus mentes simples y estancadas, todos son imágenes codificadas, por nuestra mente, ni siquiera vimos el presente, reaccionamos instintivamente, le tememos a la muerte y maldad, por eso inventamos un ente de bondad, para encontrar un consuelo, a cuando dejemos de andar en este suelo, pero soy humano y suelo equivocarme, suelo aferrarme a viejas historias, que imponen los padres, no creo ni en madres, yo solo creo en mí, en mi espiritualidad, mi libertad mental en cuadernos, me vuelquín, porque aquí soy preso, en todos lados hay cámaras, yo tengo un tercero, cocoma y señor rajaraja, para ver más allá de las apariencias, vengo a causar problemas, desde los reales, disparo pierdas al sistema, disparo pierdas al sistema, así que tema, rapa para azotadema, tomo el micro de arma y lanzo pierdas al sistema, cuento la verdad en la realidad, creo que es lo que les molesta, tema, mi papapa, palabras del problema, Má, rapa para su tatema, tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Cuento la verdad y la realidad, creo que es lo que les molesta Tema, mi papá, palabras del problema No quiero llamas, hogas, me ahogas, maldita ciudad con sus formas y sus normas Sus estereotipos de niños ricos solo se preocupan por mantener sus lujos de una manera astuta Puta y corrupta, república mexicana, no sé si se consume más frijol o marihuana No sé mañana cuántas reformas se aprueben, no sé cuándo los precios se eleven Ni si tendré pa' beber y darle de comer a mi familia Más moriría en el intento antes que algo les pasaría Daría mi vida en acto heroico, suicida Pues me inspiran las curvas de su blusa del humo y su sonrisa sin prisa, sin misa Ni pasaporte, viajo más allá de lo que permite su corte Doy muerte al que se mantiene inerte, la sin fin siempre fuerte Grábatelo en la tatema, en tu live negros disparan piedras al sistema Así que tema, rapa para su tatema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Cuento la verdad, la realidad, creo que es lo que les molesta Así que tema, rapa para su tatema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Cuento la verdad, la realidad, creo que es lo que les molesta Tema, mi papapa palabra es el problema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema Tomo el micro de arma y lanzo piedras al sistema